No nos ha hecho ninguna propuesta del 0,9. En todo caso, yo deduzco lo del 0,9 de los 30 céntimos diarios, que creo que coincide más o menos con el aumento del 0,9, porque este no es un debate dentro del Gobierno, este es un debate entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales. Y yo también, para despejar cualquier duda, nosotros no estamos, a pesar de que hayan empezado las rebajas esta semana, no estamos de rebajas. Es decir, el salario mínimo tiene que subir en los parámetros en los que estábamos y, en todo caso, el debate de la temporalidad del incremento no se puede hacer sobre esas bases, sino que se tiene que hacer sobre otras bases. ¿Cuál es nuestra posición mínima? Es que no lo puedo decir, porque si digo la posición mínima ya voy a sentarme a la negociación convirtiendo la mínima en la máxima. Y, por tanto, es un problema de estrategia de negociación. ¿Cuál es nuestra posición? Mil euros. Vamos a sentarnos a negociar y de la negociación saldrá el acuerdo, pero, desde luego, 0,9 no es el camino.